Dado los casos de COVID-19, la Alianza Universitaria Nicaragüense y otras organizaciones están promoviendo diferentes acciones. Una de ellas, la entrega de kits de insumos a trabajadores del sector informal para prevenir el contagio. Nosotros hemos desarrollado procesos alternos a nuestros procesos propios de organización. Ustedes saben que sentamos una posición con los otros tres movimientos que son parte de miembros de la Alianza Cívica de Jóvenes. Estamos desarrollando una serie de acciones de educación para la prevención, de formación sobre qué es lo que pasa con el virus, cómo reacciona, cómo actúa, cómo podemos prevenir. Pero además de eso, estamos desarrollando toda una jornada de solidaridad, brindando algunos kits que tienen algunos materiales para la prevención, como mascarillas, alcohol en gel, agua líquido, guantes, un panfletito que tiene información necesaria, importante. Y estos kits los estamos entregando a las personas que no pueden quedarse en la casa, que están desde la economía informal, que tienen que salir día a día a vender para poder llevar el sustento a su familia, en las zonas de los mercados, las paradas de buses, los semáforos. Y todas las personas del sector informal estamos intentando llegar a una población de más de mil personas alcanzadas con esta pequeña jornada. Por otro lado, aún ha tomado como medida de prevención continuar su proceso de organización en línea. Bueno, nosotros como movimiento hemos estado desarrollando varias actividades en línea a través de plataformas digitales. Hemos estado continuando en la medida de lo posible nuestros procesos internos de organización y de formación con el resto de chavalos. Estábamos en un proceso de crecimiento. Hicimos, como ustedes saben, llevamos un par de meses en un tema de convocatoria para que más chavalos se sumen a la organización. Seguimos con ese proceso de manera virtual, esperando que si las cosas no empeoran o no se da una escalada de brote o de muchos casos mucho más amplio en el país, ver de qué manera vamos a ir tomando medidas toda la ciudadanía, verdad, no solo nosotros como organización. Noticias 12, Anduriña Ortiz.